...Leonel Messi, incluso para arrancar el partido, yo honestamente no creo que Martino lo vaya a querer arriesgar para este duelo de ida. Depende, han hecho mucho misterio, si juega o no juega. Ayer escuchaba al Tata Martino decir que no, que vamos a esperar 24 horitas más. Ya saben si va a jugar o no va a jugar, o sea, si puede jugar o no puede jugar. Yo creo que mínimo va a salir a la banca. O sea, no sé si va a arrancar el partido, que es muy probable que sí, pero si no va a estar en la banca para entrar en el segundo tiempo. Por cierto, por cierto, ya se me estaba olvidando. Le quiero pedir un favor a los jugadores de rayados y al técnico Fernando Ortiz. Un favor. No vayan a pedirle la playera a Messi. Sí, sí, sí. No lo vayan a ir a corretear a Leonel Messi cuando acabe el partido, jugadores de rayados, cuerpo técnico, para irle a pedir la camiseta. Sí, es buen favor. Díganle al señor presidente de su equipo que les compre la playera y ahí que les consigan unas firmas, pero no vayan a cometer ese oso aspecto. ¿Estás de acuerdo? No, yo ya... ¿Eh? No, está igual, igual que Moisés Muñoz, ya estamos en las mismas horas. ¿Qué tiene de malo que la cambien? No, no, no. Pero una cosa es que la cambies ahí y otra que salgas a corretear a Leonel Messi para que te dé la playera. Se ven mal, se ven mal, Beto. No, está bien, está bien. Tú no lo hiciste nunca. A ti porque te la iba a entregar, te la entregó hasta Beckenbauer. No, 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 está bien, estoy de acuerdo. Yo tampoco iría, por más que sea Pelé, o sea, pero sí puedes ir tranquilamente a cambiar muchas camisetas. En un mundial es muy normal que vayas y cambies las camisetas, punto. No, va más por el tema de que ha habido jugadores que corren al vestidor y de que, oye, Messi, puedes salir, le puedes hablar. Creo que ahí ya lo pones en un pedestal y como jugador profesional de Liga MX te vas un poquito. Andradas sí es amigo de Messi. O por lo menos se conocen. No, pero a final de cuentas sí es un fenómeno. O sea, Messi es el mejor jugador del mundo durante mucho tiempo. No tiene nada de malo y acabando el partido te puedes bañar y ir y después a… No, pero yo estoy viendo. Bañando. Oye, ¿me puedo bañar contigo? Ahí tras bambalinas está bien. No, yo te voy a decir. Pero esa imagen de que salen corriendo así de, me das tu playera, por favor. O sea, vayan a empezar a sacarse elfis. Yo en el Mundial de 94 cambié en la playera, no en la cancha, sino en el vestidor cuando iba hacia el doping. Y cuando Italia estaba, parecía cementerio, porque pensaron que habían quedado eliminados. Y ahí se la cambiaba yo y punto. Pero no está nada malo. O sea, es normal cambiar una camiseta. Y bueno, lo que representa a Messi, la verdad, es un fenómeno. Y es el mejor jugador durante casi 10 años o más, no sé. No tiene nada de malo. Aparte, nada más se lo puede cambiar a uno. No, no se lo puede cambiar a 10. Uy, nada más estaría una playera a Messi. Máximo dos. Ya pasas de pedir repuesto. No, y aparte te la cobran en los clubes, las playeras. Eh, pero tienen hasta playeras. ¿Sí? No te cobran nada. En México, en México. No te cobran nada. ¿Hay descuento? Tú tienes 10 camisetas como jugador. Si no es que lo peleas, entonces eres un bruto. Pero los jugadores, mínimo, dices, ok, tengo 10 y me paso de las 10, te las pago, empiezo a pagar. Empieza la cuenta corriente. A ver, le debe de seguir dando la importancia suficiente, Fernando Ortiz, a este torneo de la Conca Champions, al margen de lo que ya sabemos. Yo creo que Tan Ortiz, y lo hemos dicho muchas ocasiones, está en la cuerda floja, ¿no? Honestamente. Pero, ¿por qué va a estar en la cuerda floja? Porque si no es campeón, se va a ir el próximo torneo, Beto. Si no gana algo con este equipo. Es que es muy exigente la función de Monterrey. Depende de la instancia, ¿no? A ver. No, depende de la instancia y cómo quede fuera de las competencias. El torneo pasado lo echó el San Luis, que no se nos pide. Sí, y por eso, eso sí me acuerdo. Y eso fue un fracaso. Porque todo el mundo decía Monterrey, y San Luis se lo echó en la primera. Pero hoy creo que Monterrey está jugando mucho mejor. Yo soy el más crítico de Monterrey, que no gana nada siempre. Pero hoy sí veo un Monterrey más estable, por lo menos en la liga y en lo que ha sido la CONCACAF. Pero yo no lo veo mejor que América ni que Tigres. No lo sé, ya en Liguilla puede pasar cualquier cosa. Pero yo a lo que voy es, ¿por qué le están dando tanta importancia a CONCACAF hoy día? Porque van contra el Inter de Miami. Yo creo que es importante ganarle por todo el... Ahora sí que los reflectores que están metiendo, pues está Messi, está Busquete, está Suárez. O sea, obviamente si Monterrey le gana al Inter de Miami, va a salir en todos lados. Y hoy va a ser un besadero ahí en las bancas, ¿verdad? Porque todos los argentinos que se saludan de beso. Si en el Chivas-Monterrey, no, no, Fernando. Fernando Gago, mi hermano, mi amigo, mi amigo del alma. ¿Qué dijo el Tan Ortiz? Aquí lo escuchamos a el técnico de Rayados. Yo creo que, como lo han demostrado desde que están jugando acá, vienen con una idea, una mentalidad de hacer crecer este equipo. Sabemos que han armado bastante bien. El año pasado que llega Leo a este, han cambiado bastantes jugadores y se han encontrado mejor dentro de la cancha. Y descubrirlos cómo juegan, la calidad que tienen. Yo creo que no lo vamos a hacer aquí, cada uno lo ha visto durante el paso de su carrera. Pero nosotros como equipo estamos enfocados. Y yo creo que será muy valioso el hecho de tener la personalidad, de ser protagonista a través de la pelota. Mientras menos tenga la pelota la gente de esa calidad, menos posibilidades tendrán de hacernos daño. Entonces, eso tratará de hacer el equipo mañana. ¿Qué representa para nosotros? Es un rival en cuartos de final. Si bien con un condimento especial que hoy, a mi consideración, estar o no estar el mejor jugador del mundo de todas las épocas, ese es el sabor especial. Pero nosotros, mis jugadores y la institución, saben que es un rival que si queremos pasar de ronda, el respeto lo va a tener tanto en Miami como en Monterrey. Pero desde que toca el silbato, nosotros vamos a querer ganar. Dice el Tano que tiene mejor plantel que el Inter de Miami. ¿Estás de acuerdo, Beto? Que tiene mejor plantel. Tiene un gran plantel, la verdad. O sea, no sé si mejor que el... A ver, lo pasa que el Inter de Miami, hablamos de las figurones, pero ya están en sus de salida. No, le quitas a Suárez, a Busquets, a Jordi Álvarez, a Messi y es un equipo mediano para abajo. No, no, era el peor equipo. Cuando llegó Messi, era el peor equipo de la MLS. Esa es la realidad. O sea, hoy lo que tiene es figuras, grandes figuras, pero ya en sus últimos momentos. Entonces, yo sí creo que Monterrey tiene mejor equipo. Si lo sabe aprovechar, Monterrey tiene que pasar a la siguiente fase.